Buena, aquí está Luisa Fernanda, cantante, aquí está Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que eras diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Quizás de dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Quizás de dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz El ritmo de la vida me parece mal Sé que era tan diferente cuando estabas tú Sé que eras diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Luisa Fernanda